En los rodeos de Chile, chicos los grandes, anima las reuniones Oscar Fernández, anima las reuniones Oscar Fernández. Él siempre canta a los puntos en la media luna, y en las maras atacadas lea los da una. En los rodeos de Chile, chicos los grandes, la carrera corrida ya se muero, con hermanos Osorio que en este Champions son los primeros. La carrera corrida ya se ha sacado, eres un rocuelo, son los primeros, sí, que está el agua y ya que el mar González, siempre para don Pagua que don Floreo es hombre que vale, viva por siempre, viva vos en los cuales escapandad. A mí me gusta ese guaso y a ti quien te gusta, lo quiero por la encachea o porque no te gusta, lo quiero por la encachea o porque no te gusta, corriendo en la media luna y a ti quien te gusta, no hay nadie que se la gane porque no te gusta, a mí me gusta ese guaso y a ti quien te gusta, ese guaso que monta bien ensayado y al negro abancha, toda la gente dice que el que la monta es Pepe Zabala, ese guaso que monta bien ensayado la llevo a baña, Pepe Zabala y sí, que el de Mueguil rey a ti quien te gusta, de ella y de ella es el taipa para los Champions porque no te gusta, no salió una vez, ganó otra vez, yo sé que te gusta, ¡Gracias!